que dios me perdone de alguna manera pero si fuera cristiana yo me convirtiera hey hey mi gente que tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén hoy vamos a estar visitando la tumba del cirujano nocturno un artista urbano dominicano que falleció cuando su carrera musical se encontraba en la cúpide así que mi gente acompáñenme antes de continuar con este vídeo te pido que por favor te suscribas me regale un like y me digan los comentarios qué tal te parece el vídeo y también no olvides seguirme en instagram como el real belén lisauri alessander morel polanco fue un cantante de música urbana considerado uno de los mejores exponentes de rap dominicano en su segunda temporada lisauri era conocido por su nombre artístico como cirujano nocturno nació el 19 de diciembre de 1986 en la parte oriental de santo domingo inició su carrera artística muy joven pero su talento a la hora de cantar lo posicionó entre los mejores de su tiempo siendo la inspiración de nuevos talentos emergentes perteneció a una alianza de raperos dominicanos organizada por el reconocido rapero lápiz consciente el cirujano el cirujano nocturno hizo una colaboración musical con josé rafael arias mejor conocido como el fotel en el tema musical un tutinaco fue tan buena la química entre los dos exponentes que formaron un dúo musical que perduró hasta el fallecimiento del cirujano nocturno hemos hecho diferentes temas hemos visto que a la gente le gusta la química entonces nosotros hemos seguido trabajando así ya somos juntos lograron varios temas musicales éxito como seis kilos cuatro kilos y dos bienvenido bienvenido a mi selva de cemento ella luchó por un sueño entre otras ella luchó por un sueño cirujano nocturno falleció el 13 de noviembre del año 2010 según las informaciones a causa de un derrame cerebral mi gente ya estamos llegando donde se encuentra sepultado el cantante cirujano nocturno veré justamente aquí le digo yo hubiese venido esta tumba ya anteriormente hay un vídeo que yo hubiese venido a esta tumba pero decidí volver de verdad decidí volver porque no como que no explique muy bien porque visite también la como conjuntamente con la de monkey black me va a ser más en monkey black que el cirujano nocturno y bueno le tendría que hacer una visita aparte se ata fue de la primera tumba que yo visité cuando yo empecé a hacer este tipo de vídeo miren mi gente a ese disauri morel dice que nació el 19 del medio 12 de 1986 y falleció el día 13 del 11 del 2010 dice el pd que significa en paz de cáncer y el mensaje que dice ahí se siempre te recordaremos aquí se encuentra sepultado podría mi gente como le estaba diciendo la vez que vine a visitarlo prácticamente me va a ser más en la tumba de monkey black y dije bueno algún día tengo que volver a ver a visitar esta tumba y así el armado detalle de de ese gran artista muy querido por mucho ido a de tiempo señoras que gran con qué nombre conocen díganme ahí en los comentarios ya lo hemos visto en otro lado pero nunca así tan grande miren tan majestuosa digan con qué nombre la conoce y para qué saben que ustedes ustedes que se utiliza esto miren que ven que mire y cómo se entrelazan una una con otra mire esa baja y así y se entrelaza así mire ahí hecha ya sus flores pero miren ahí había un nido digo hay un nido pero parece que que ya los pajaritos sacaron tuvieron su cría bueno vamos otra vez aquí haganme saber de verdad en los comentarios porque miren qué grande y majestuosa está esa mata vamos a verla por aquí vamos a darle una vuelta la vez que viene cirujano nocturno fue uno de los cantantes de rap más destacado ya cuando realmente rap rap hip hop ya empezó ya de un movimiento ya bien establecido en la república dominicana pues él tuvo una gran pegada ahí ya el rap iba comenzando de verdad a despegar ya eso 2010 ya por ejemplo ya en el 2014 2015 ya era un género bien ya estaba establecido pero él no realmente no llegó a disfrutar de de diría yo de buena buenos recursos porque realmente no estaban no se pagaba como se paga ahora a los artistas urbanos pero era uno de los más queridos y talentosos del movimiento e incluso ha sido inspiración para muchos artistas urbanos que ahora mismo están en la palestra que están gozando de buena fama y mucho dinero pues él fue una de esas inspiraciones incluso hay algunos que se han tatuado el rostro de el cirujano nocturno algo que veo señor es que no sé por qué no le pusieron hicieron el nombre artístico de él no se lo pusieron ahí dejan ponerle cirujano nocturno así las personas conocen de una vez que que se trata de ese gran artista urbano mi gente miren aquí le traemos un hermoso girasol a lisauri conocido como artísticamente como el cirujano nocturno así que de parte de toda la comunidad de real belén vamos a colocarle este hermoso girasol vamos a colocarlo aquí en el de jarrón voy a ponerla así para que no se lo que hay ahí está el cirujano nocturno se encuentra sepultado en el cementerio cristo salvador esto es al este de santo domingo aquí se encuentra sepultado en este cementerio en este cementerio sepultad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video